Otro éxito con cariño para ti Perú Hoy hay un gran concierto de Elisa Paulino con cariño Y arriba el catarito de Barranca para Moca Pativica con cariño Y ahora sí cantamos, y ahora sí cantamos, así ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón ¿Cómo? Lo busqué por aquí, por allá Y no hay bien, jamás el remedio ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo lo tomo? Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor ¿Quién podrá curar los heridos de mi corazón? ¿Quién más los chiquillos lo curará? ¡Otero para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! No me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón Lo busqué Por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Llora y llora, así Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, sanar este dolor Solo su precioso amor Mis heridas lo juró Y en sus brazos puede hallar el amor que yo usé Solo su precioso amor Mis heridas jurará Y en sus brazos puede hallar el amor que yo usé Y ahora sí gozamos y bailamos Y vamos a bailar, y vamos a gozar, y vamos a bailar, y vamos a gozar Y ahora Con el inicio de Mauricio con cariño Y ahora y ahora Así Así Voy a llegar el aniversario de Javier Dolores Y ahora y ahora y ahora Y ahora y ahora Y ahora y no Eso sí Y nos vamos a Chicos Corrupán Ay, ay, ay Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Y ahora la próxima nos dice Así Eso Así Así se baila, así se goza Pon esa paluna con cariño Así Y esa botecita Y esa botecita Y esa botecita Y esa botecita chiquita Así, así Qué bonita señoras y señores Y de gran concierto Así, así Eso Ahora Corrupán 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 Corrupán